¡Suscríbete al canal! De Led Benny, donde estoy pasándolo sin armas. Bueno, si hay más que decir, empezamos con el video. Muy bien, aquí estabas. Te estaba buscando, ¿eh? ¿A dónde te fuiste? ¿Ya terminamos de hablar? ¿Acaso lo hicimos? ¡Wow! Yo estoy enojada contigo. ¿Por qué? ¿Por pedir tu opinión? Demuestra quien manda. ¿Cuándo te importó lo que yo pensara? Todo este día. ¿Te sientes culpable? Debería estar oculta al otro lado de la ciudad. Si me atrapan como luciérnaga, estoy muerta. La culpa no me hizo cruzar una ciudad llena de soldados, Eli. Y sí, hice muchas cosas que no sé cómo revertirlas, pero... Lo intento. Bueno, intentarlo es bueno. Esas pistolas de agua con las que tanto soñabas. Creo que la cagamos un poco, Eli. Casi recibo un disparo por ellas. Sorpresa. Bien, pues yo creo que deberíamos hacer... En vez de platicar y razonar, creo que deberíamos empezar dándonos de pistolazos de agua y luego platicamos. ¿Qué te parece mi idea? Creo que es de las mejores ideas que se me han ocurrido, eh. A ver, voy a hacerle la táctica traicionera. ¡Ay, hijo de puta! ¡Tárate, tranquila! ¡Uh, tranquila! No, 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 no me va a ganar. ¡Toma esto, Rayling! ¡Ja, ja, ja! No vas a poder contra mí. Soy experto en pistolas de agua. ¡Ah, ojo! Que no estoy usando un arma. Es una pistola de agua. Para que no me digan de que los tuviste son un arma. No, no, no. Es una pistola de agua. ¡Sí, eso es! Vale. ¡En tu cara! A ver, jaja. Mira, toma. ¡Seca! ¡Ja, ja! ¿Cuántos de cinco me ocultaré? Te ganamos. Creo que somos mejores. Le disparen primero. Pero, como quieras. ¡Cinco! ¡Cinco, trinta! ¡Oh, Dios! A ver, corre, 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 corre. ¡Uy, uy, uy, cuidado que nos atraviesa y luego... ¡Vamos! ¡Uy, Dios! Bien, de acuerdo. ¡Ja, ja! De dos o tres. ¡Cinco! ¡Vamos! Ya quiero acabar con esto. ¡Hora de morir! Sí, el y tiene esta razón. ¡Toma! ¡Venga! Soy un puto experto, coño. ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¿Qué hice? ¿Viste esas habilidades? Deberían quitarte tu chapa de identificación. Sí, yo a mí voy a admitir que me he divertido jugando contigo con las pistolas de agua. ¿Cómo quisiera seguirla? Pero no se puede. Debo regresar. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene? Esa cinta que tú me diste. ¡Oh, una cinta! Realmente estarás deprimida sin mí. ¡Cállate! ¡Oh, Dios! ¡El copyright! ¡El copyright! ¡Auxilio! ¡Ay, Dios mío! Espero que no me pegue un copyright de dioses. Pero bueno. Es parte de juego. Esto es tan estúpido. ¡Uh! Yo soy pésimo bailarín. Ven. ¿Qué pasa? Sí, Eli. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? No. Fallas. Pues no va ella. No va. Nos vamos. Bien, bien. Buena decisión, Riley. ¡Oh, shit! ¡Oh, Dios mío! Oh, bueno. Esto es un poco raro. ¿Por qué? ¿Qué hacemos ahora? Buena pregunta. Ya veremos. Pero no creo que podamos convencer a más. Si, nena. Carajo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bien que... Vamos. Por fin. Tenemos el botiquín. Ahora solo tenemos que llevarlo con Joe y salvarlo. Voy a agarrar el arma, pero no lo voy a usar. Solo lo quiero usar porque... ¿Qué diablos hacemos aquí? ¿Agarra, perdón? Porque en el final no estoy seguro si lo voy a pasar... Si, si, sin armas... Revisaré en esta área. Solo va a ser por si acaso. No lo voy a usar, pero es por si me quedo atorado. ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Uh, uh, uh! ¡Haz el diablo! ¡No, no, 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 no. ¡Vámonos! ¡Uy, estuve cerca! A ver... ¡No, no, 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 no! ¡Espero te aguanta, tranquila, hija! ¡No, no, no, no! ¡Para yo! ¡Toma! A ver, vamos a ver que nos detectan, nos detectan, agachate, agachate. ¡No se diste cuenta! ¡Ja, ja! Tengo que ir por el último. ¡Toma! Bastardo. A ver, lanzamos esto y... Esto funciona... ¡Joder! ¡Vamos! ¡Adiós Chasquedation! ¡Soy mejor! Vamos a tratar de ir con cuidado lanzando este ladrillito me voy para la espalda y le voy a tratar de arrasar de que no me agarre Eso espero, porque no estoy seguro que se mate pensé que había algo como que la cagué ¿verdad? ¿no? ¡Espera! A ver, tranquilo ¡Uy! ¡Ya lo mataron! ¡Ya lo mataron! Creo que unos zombies ya mataron a otros no estoy seguro ¡Uy! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Es que es cierto que sí me vio cuando aprendí la linterna pero... ¡Perfecto! ¡Gurra! ¡Toma! Creo que se los... creo que se chingaron los afectados a los demás ¡No quiero... llevarme a sorpresa! ¡No me suerte! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Ya viene la parte! Parte, parte, pero parte bien cabrona, caballeros y damas también ¡Uy! ¡Ya me vio en mi cabo en todo! ¡No puede ser! ¡No! ¡Yo quiero ser el príncipe sin irnosos! ¡No se va a poder! ¡Uff! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Toma! 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 ¡Ja ja ja! La viste venir, ¿verdad? ¡Uff! ¡Hay que ir con cuidado por aquí! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Uy! ¡Me chingaste! ¡Me chingaste! ¡Jejeje! ¡Uy! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Me dio! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Echate aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Toma! ¡Tarré! ¡Ah! ¡Ya me vieron todos! ¡Me vio todo el mundo! ¡Adiós! ¡Corran! ¡A ver! ¡Estoy! ¡Ah, perfecto! ¡Me viste! ¡Ore! ¡Tenía que hacerlo si no iban a abrir la puerta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Botella! ¡Mi galastrillo! ¡Aaah! ¡Nooo! ¡Aaah! 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 ¡Maldito! ¡Aaah! 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 ¡Dios no! ¡Yo te gano! ¡Maldito chato! ¡Ja, ja! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí viene! ¡Vamos a tratar de hacer la técnica... ¡Destruicionero! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Espera, no! ¡Aguátenlo! ¡Hijos de puta! ¡Toma! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya me di cuenta de que me habían viento! ¡Soy un mono, carajo! ¡El explosivo genial! ¿La bomba? Tendré que usarla. ¡Es un dos! Vale, funcionó. Creí que no iba a funcionar, pero... Pero logramos. ¡Ay, qué agua! Y agarrando flechas a lo wey. ¡Oh, Dios mío! Tenemos que abrir esta cosa. Porque... ¡Dios mío! Imagínense que si yo iba a hacer lo mismo. ¡Madre mía! Ahorita estaría en la lobby. Estaría muerto, adevita. ¡Hola! ¡Muere! ¡Uy, no! ¡Me cago! ¡Voy para allá! ¡No! ¡Mejor no! ¡Mejor no! ¡Vamos por acá y a lo mejor! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy, ya! ¡Me cago en el bastardo! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Me cago en el espagueto! ¡Botella! ¡Vámonos de aquí! ¡Oh, no! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Corre! ¡Vale! ¡Se puede! ¡Sí se puede! ¡Tengo que tener cuidado! ¡No es que se maten! ¡No se va! ¡Matense mal! ¡Tensión! ¡Futa! ¡Otra vez! Vale, pero ya pesado Bueno, aquí he querido aclarar Que solo quedó un enemigo Y se quedó como tonto ahí parado Y tenía que esperar Vale Vamos Eso es todo Si alguien está vivo Que no empiezo en sorprenderme O terminarán como sus amigos ¿Me oyen? Más te vale estar vivo De tanta Pienche persona Vamos, Raiden Tenemos que escapar de aquí Ya, encallados y sin armas Let Benny Completado, ya aquí ya no Tengo que correr Eh, déjala Es solo un día, bastardo Bueno, Benny Pero yo soy ella, así que es mía ¿Me entiendes? A, le hay que correr Arriba Vamos, vamos Los andamios Es nuestra salida Vale Vale, es todo ya Ya está Ya está Ya está Estira el brazo Te tengo ¡Ah, me da auxilio! Ay, mamá No, déjame bastar dos Suéltame No Bien hecho Bien hecho, bien hecho ¡De cuidado! No Muere ¿Qué pasa? Eli, tu brazo ¿Mi brazo qué tiene? No, pues Ya valió No Ya hice esto antes Terrible Como lo veo Tenemos dos opciones Dos opciones Optamos por la salida fácil Es rápida y sin dolor No me gusta la opción o no ¿Por qué? Dos Peleamos ¿Pelear para qué? Nos convertiremos en esas cosas Hay miles de maneras en las que podríamos haber muerto Y miles de maneras en las que podemos morir Pero peleamos Por cada segundo que tenemos para compartir Ya sean dos minutos O dos días No vamos a rendirnos Exactamente Somos fuertes No quiero tener que rendirme ¿Mi voto? Esperemos a que pase Perder ¿Sabes qué podemos? La cordura Ser poéticas y perder la cabeza juntas Ah, no ¿Pensé que decía cordura? Me equivoqué Lo siento No te disculpes Yo pa' qué te ando siguiendo en primer lugar Vamos Salgamos de aquí Bueno Lo hemos logrado Estuvo más difícil de lo que creí En un primer instante En pasarlo sin armas Épico Hermoso Lo pasamos al fin Venga Nice Te asiento Nos vemos 2 3 2 B 3